Listas estamos listas, listas vamos a ganar Hola a todas, todos y todes, hoy estamos muy festivas en esta dosis de la vacuna informativa ya que el pasado sábado 25 de septiembre en Bogotá, el movimiento político de las mujeres colombianas Estamos Listas presentó la lista cerrada con la cual pretende llegar al Senado de la República y aunque no es la primera vez que mujeres feministas o un movimiento feminista entra en la contienda electoral sí es la primera vez que se presenta como partido político con diferentes mecanismos de democracia interna con los cuales configuraron una lista de mujeres diversas aspirantes al Congreso de la República ¿Cómo construyó Estamos Listas su lista cerrada? Cada persona inscrita tuvo cuatro votos a través de una plataforma virtual para conformar una lista cuyo 20% representará a mujeres lesbianas, trans y bisexuales 20% para mujeres afrocolombianas y 20% para mujeres de departamentos subrepresentados El 40% restante fue para las mujeres que decidieron participar sin ceñirse a ninguna categoría De esta manera, la lista quedó así Un 20% de mujeres afro representadas por Jessica Pereira y Lorena María Bautista Un 20% de mujeres LBT representado por Lisa García y Millo Alarcón Y un 20% de mujeres de territorios subrepresentados en cabeza de Jessica Bando de Montenegro Quindío y Magali Bela Alcázar de Caquetá Las demás mujeres que conforman este selecto grupo de 11 candidatas son Lorena Roballo de Bogotá, mamá feminista y profesora Mayra Gómez, trabajadora social boyacense Rocío Nieto, madre y trabajadora nacida en Barranca Bermeja Y Cindy Navarro, abogada barranquillera En el primer lugar de la lista se encuentra Elizabeth Giraldo quien es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en urbanismo Giraldo ha trabajado como asesora política de la concejal Dora Saldarriaga elegida también como integrante del movimiento Estamos Listas en Antioquia El proceso de votación contó con cinco observadoras Piat Córdoba, reconocida abogada y política colombiana Ángela María Robledo, psicóloga y actual representante a la Cámara Francia Márquez, abogada y aspirante a la presidencia por el movimiento Soy Porque Somos Beatriz de la Costa, investigadora del Instituto Update de Sao Paulo, Brasil y Andrea de Jesús, feminista popular brasilera cuyo trabajo ha girado en torno a la promoción de la igualdad racial En el evento en el cual se reveló el orden de la lista después del proceso de votaciones se encontraban militantes de Estamos Listas de todo el país, medios de comunicación y la congresista Ángela María Robledo, quien declaró y certificó que las votaciones se hicieron en forma democrática y transparente Estamos Listas, al definir su propio proceso, indica que este se ciñe a sus principios políticos que son la redistribución del poder a través de un método para que las mujeres en toda su diversidad pudieran elegir y ser elegidas la redistribución económica, que implica la autogestión, el trabajo colectivo y las garantías para una campaña interna en igualdad de condiciones y la justicia feminista, reconociendo las múltiples historias de las mujeres como motor de transformación para las mayorías sociales En las votaciones participaron 1.282 mujeres de 1.604 habilitadas para votar El movimiento aspira a crecer y a continuar con su proceso de nacionalización para lo cual abrió nuevamente una etapa de excursiones ¿Qué significa entonces, en la contienda electoral que se avecina, que las mujeres colombianas aspiren al Senado de la República desde un partido político autónomo y bajo los principios de los feminismos para desligarse de la política tradicional y de las formas que por años han marcado el quehacer político colombiano? En primer lugar, la forma de resolver una deuda histórica con las mujeres subrepresentadas por años era una política eminentemente masculina, pues basta con mirar las cifras de representación de las mujeres en alcaldías, gobernaciones, consejos municipales y el propio Congreso de la República Segundo, apertura a la transformación y al cambio social que se necesita en este el momento de las mujeres que le apuestan al progresismo y que tienen todas las capacidades para la gobernanza y el poder ¿Qué piensan ustedes? Dejen sus comentarios, compartan este video y no duden en informarse más pues elegir con los conocimientos y las convicciones necesarias siempre será una buena forma de afirmar nuestra rebeldía ¿Están grabando allá? Sí Yo me vi un peinero ¿Podemos hacerle un corte? No, déjenme ver cómo me veo Pistas, listas vamos a ganar Pistas, listas vamos a ganar Pistas, listas vamos a ganar Pistas, listas vamos a ganar